El mundo entero Tan solo está empezando a aparecer Tu ceja la noce Más allá de la imaginación Hay misterios únicos en cada rincón Hay preguntas que te hacen pensar Que hay de malo en despertar tu curiosidad Explora tus pasiones Al cielo debes subir Navidad de emociones Es la que has de vivir Rasca un poco y hallarás mil cosas que aprende Y de ahí está el fondo Mira abajo cada piedra sin desfallecer Busca siempre la verdad En cualquier momento te hablará Me está llamando ya Más allá de la imaginación Hay misterios únicos en cada rincón Hay preguntas que te hacen pensar Que hay de malo en despertar tu curiosidad Explora tus pasiones Al cielo debes subir Navidad de emociones Es la que has de vivir 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 Gracias.